Bueno, me llamo José Carrasco Herrera. Nací el 5 de enero de 1931 en Osuna, provincia de Sevilla, y bueno, me crié como todos los niños de aquella época, con mucha hambre, con muy poca escuela, ninguna, y cuando tenía unos 11 años, que esto fue en el año 42 más o menos, nos llevaron a un cortijo a coger olivas, se terminó la temporada de las olivas, que más o menos era el último de febrero o así, y un hermano que era más pequeño que yo y yo, nos quedamos allí en el cortijo, pues por la comida, como quien dice, ¿no? Porque mi padre dijo, hombre, quedar con los chavales ahí para cuidar a lo que sea, aunque sea por la comida, y nos quedamos allá, ¿no? Bueno, esta es nuestra juventud. No pude ir a la escuela, gracias a Franco, pero Franco nos mataba de hambre, por un lado, y de cultura, pues no te digo nada, la que nos daba. Pero como crío, pues claro, no pensábamos nada más que las cosas de crío, en jugar y esto, ¿no? Y yo, por aquello de las escuelas, tengo que recordar una cosa, mi hermano y yo, antes del año 42, posiblemente sería el año 41 o el 40, fuimos a una escuela pública allí en el pueblo, nos llevó mi madre, por la mañana y por la tarde ya no nos dejaron entrar, porque iban desastrosamente vestidos, con ropa mucho peor que estos niños que se ven ahora del tercer mundo, y era una escuela pública y no nos dejaron entrar. Bueno, cosas de crío, pues no vamos a la escuela, íjale. Pero era porque íbamos, claro, mi madre no tenía ni para darnos de comer, cómo iba a tener para ropa, y la ropa que llevábamos, pues no sé si vosotros acordáis de Marcelino Pan y Vino, que iba con un tirante, pues nosotros también llevábamos esto, te quitaba el tirante, pero te seguía igual, estaba del sol, tenía aquí la sombra señalado de esto. Pero bueno, entonces seguíamos en el campo y yo ya estuve ya hasta el año 46, me fui a otro sitio a guardar, cuando estaba de pequeño cuidábamos cerdo, vacas, lo que había, un día una cosa, otro día otra. Y luego ya cuando tenía 12 o 13 años me fui con otro porque ganaba más a cuidar yeguas, yegueros que dicen, ¿no? Y fue el año 46 que fue un año de mucha lluvia allí, llovió mucho aquel año. Y allí estuvimos, y eran unos terratenientes de allí del pueblo, y de allí pasamos, y en el mismo año 46, en el mes de julio más o menos, que nos trasladamos a otro cortijo, allí por primera vez vi un hombre, que allí en Andalucía le llamaban los de la sierra, y ahí eran los maquis, ¿no? Y aquel hombre por la forma de vestir y la forma de hablar sabíamos que no era de por allí. Y el hombre nos preguntó por la dirección, ¿cómo llegar a un pueblo próximo pero sin tener que ir por la carretera, no? Y le explicamos más o menos, mira por esta vereda llega y tal y cual y esto. Y a la media hora de haberse marchado aquel hombre ya se presentó el, digamos, el cacique del cortijo, uno de ellos, y se ve que lo había visto atravesar y avisaron a la guardia civil y vinieron a preguntar a nosotros a ver quién era aquel hombre. Y decimos, bueno, no sabemos quién era. De eso es lo que tengo yo. Esto es del año 46. Bueno, pues ya cuando dejamos a esta gente en el 47 volví otra vez a donde había estado antes de pequeño, estuve un año así, y luego ya en el 48 me fui con otro de pastor de cabra, yo estuve guardando cabra ya desde el 48 hasta el 52, porque yo soy de la quinta del 52, pero nos tasaban cuando cumplía 21 años, que los cumplían en el 52, y cuando fui a la mili tenía 22 años cumplidos yo ya. Y entonces me fui a la mili, y con estos que estuve, estuve muchos años allá, en un cortijo que estaba a orilla de la carretera, y allí estuve guardando cabra y el hombre que me apreciaba mucho, y aquel hombre es que es la única persona que yo, sin saber leer y escribir, pues hablaba mucho de política. Y el hombre aquí, por el solo hecho de ser yerno, de uno que tenía no muchas tierras, pero tenía algo, se ve que estuvo el hombre, el suegro, y algunos caciques más los metieron en la cárcel allí, e intentaron meterle fuego, pero no le metieron fuego. Intentaron, pero no lo hicieron. Y aquel hombre, pues, me hablaba mucho de las cosas de la guerra. Y cuando yo me fui a la mili, el primer consejo que me dio era, dice, no te metas en política, que no hables de política. Y así todo, me escribió una carta, que igual, ¿no?, aconsejándome y tal. Y yo, pues, bueno, pero yo siempre tenía inquietudes, no sé por qué preguntaba mucho de pequeño. En los cortijos, allí en el invierno, como las noches son largas, pues la gente alrededor del fuego empezaba a contar historias, no chistes, no, historias. Y entonces estaban los alemanes, que si los alemanes, que si los ingleses, que si los rusos, lo que era la guerra. Y yo, pequeño, preguntaba. Y me decían, oye, niño, tú cuando seas padre comerás huevos, ¿eh? Y no preguntes tanto. Y yo seguía preguntando. Y ese era el respeto que nos tenían a los chavales, a los que éramos, el sagal, que se llama allí, ¿no? Lo que uno aprendí en una carpintería, bueno, pues, uno aprendí en el campo, en la galería, era sagal, se decía sagal. Y, bueno, me crié así, de esa manera, ¿no? Entre la miseria y la necesidad, te espabila mucho, ¿no? Luego ya cuando me fui aquí a Conectegue, pues ya me fui a la Mili, me llevaron en el 53, me fue a la... Bueno, me llevaron a San Roque, en Cádiz, un regimiento de allí. Y yo iba con toda la ilusión de aprender algo allí en la Mili, porque todo el que iba a la Mili volvía, había aprendido a conducir, había aprendido a leer y escribir, entonces, ¿qué? Yo ya sabía leer bastante, yo aprendí a leer de los libros que dejaban los hijos con aquel que estuve yo trabajando últimamente, desde el 48 al 52. Aquellos chicos habían ido todos, aunque eran del campo, pues sus padres habían llevado a un colegio de los Carmelitas que había allí y tenían los libros allí. Me acuerdo que un libro que había, que llamaban Grado Medio, el equivalente a lo que estudian aquí los chavales para llegar al bachiller o algo, así se iba. Y aquel libro hablaba de todo, de historia. Pues claro, yo venía... Lo que más me gustaba era la geografía y me lo aprendí todo, ¿no? Las islas, los nombres de los ríos de Europa, bueno. De geografía, una barbaridad. Y yo sabía, digamos, leer, porque machacaba mucho, ¿no? Pero escribir no sabía. Y entonces, ¿qué hacía? Que cogía un palo y cuando iba con las cabras por unos arroyos que había, por donde había arena así, pues hacía garabato y yo qué sé. Y yo decía, pues yo antes de ir a la milis tengo que aprender a escribir. Y entonces me compré un libro, bueno, me lo compré un cuñado mío que sí sabía leer y escribir, porque se da la coincidencia de que nuestros padres sabían leer y escribir y los que eran mayores que nosotros y en cambio la generación aquella, como la mía, que teníamos 8 y 10 años, como no había escuela y que habían afusilado a todos los maestros, era un desastre, ¿no? No, no, no pudimos ir a la escuela. Entre la miseria y que no había escuela, pues total, no pudimos ir. Pues ya digo, y entonces me compré un libro que se llamaba La guía del artesano, que era un libro que, como se escribía, ¿no? Como se escribía una carta de amor, una carta dando un pésame de uno que se ha muerto, cosas de estilo, letras tipo, estilo inglés que decían, letras de otra y así. Y yo lo que hacía era que copiaba, total que así me arranqué y en la mili, pues claro, estaba siempre leyendo y leyendo y aprendí bastante, con mucha falta de ortografía, pero aprendí bastante. Y mi ilusión era aprender la mili, pero claro, cuando estábamos en teórica, debajo de un árbol que hace mucha calor en un campamento allí, salió a relucir la geografía, no sé qué preguntaron y el único que contestó fui yo. Y el sargento, ah, sí, usted. Y le contesté mucho más de lo que el sargento sabía, era un sargento que preguntaba. Bueno, entonces había un sargento que era del norte, que era santanderino, muy chulo, nos trataba, nos decía, la palabra más bonita que nos decían los soldados era piojoso. Y le digo, mi sargento, yo no podía aquí, yo quería apuntarme aquí para aprender, para conducir o para algo, y yo no decía, eh, aprende, tú tienes que enseñar a estos que están aquí, vas a aprender tú ya, tú ya sabes demasiado, a estos les tienes que enseñar. Y toda me quedé que no pude aprender nada en la mili, pasé una mili muy mala, muy mala, muy mala, y tengo un malo... Lo que pasa es que la mili se pasa bien porque hay mucho compañerismo y mucho de eso, pero allí te das cuenta lo que era el ejército español de aquella época. ¿Y cómo viene para acá? Entonces, llega la hora de licenciarnos, que era en el 54, en el mes de octubre más o menos, en esta época, y, bueno, a ver, tú para dónde, tú para cuál, y habíamos cuatro o cinco que éramos cabos, nos habían hecho cabos, y, pues, nos vamos a la guinea española, voluntarios, allí, no sé, seríamos pegados a los negros, no sé, pero quedarían a la guinea española. Ah, pues, nos quedamos, vale, vale. Llegan y los cuatro o cinco que habíamos quedado, me quedo yo solo. Todos los demás, cuando le dieron la cartilla de para irse a su casa, se fueron todos, me quedo solo. Y digo, el brigado, digo, si es que no íbamos a la guinea, pues, te han dejado solos, ¿eh? Estás quedado aquí. Y entonces me quedé solo allí y le digo al brigado, entonces yo me voy también. Dice, bueno, pues, vale, venga, va, a ver, ¿para dónde quieres ir? ¿Tú para dónde vas? Y yo tenía una hermana que ya vivía en hospitales, y yo hospitales, yo voy a decir, ¿eso dónde? En Barcelona. Ah, pues, vale, me hacen un papel, ¿no? Y en aquella época, cuando llegaban a San los inmigrantes, los cogían y los llevaban a misiones, y los devolvían a Andalucía otra vez, ¿eh? Eso, en la época, te hablo del año 55 y 56 y todo eso, ¿no? Los cogían a la gente, pero, y se los llevaban para atrás. Yo llegué aquí, como yo traía pasaporte militar, a mí no me dijeron ni pío, yo bajé en San, que entonces estaba al aire libre, y nada, vengo a parar a la Florida, ahí en hospitales, que se llamaba Los Boteros, el barrio de Los Boteros. Había una casa que ya seguramente la han derribado, y estaba dibujada con botas de vino, pero pequeñas, de cemento estaría hecho aquello, ¿no? Y le llamaban Los Boteros aquello, que es donde están ahora los musos de escuadra, a los hospitales, aquella calle, esto, aquello. Aquella calle se llamaba Calle Macnows, pero luego la cambiaron, y en la depusión no sé qué de un tal Gasol, que había un hombre mayor que vino de exiliado, bueno. Y ahora me pegó la llama Tenerife en la calle, o algo así. ¿Y cómo llegué aquí? Pues bueno, llegó el 5 de enero, que era, pues, víspera de Navidad. Díganos, lo de las misiones que ha dicho que hacían a los emigrantes que cuando llegaban a... Sí, yo tengo un primo hermano, que llegaron y lo cogieron, y vino de la segunda, era la segunda vez que venía, porque antes había estado ya conmigo, que incluso si es una foto en la Rambla conmigo, veníamos. Ese vino, bueno, ese ya mucho, ¿no? Lo cogieron, lo llevan a misiones, cuando Primo de Rivera hizo la exposición de Barcelona, pues había un todo, un palacio, el Palaceta Albéni, para recibir al Papa, el palacio para no sé qué, estaba todo. Lo hicieron todo muy provisional, pero todo... Y detrás del Palacio Nacional de Cataluña había un palacio que decían el Palacio de las Misiones, aquello lo llamaban unas monjas, allí no sé qué. Bueno, pues allí metían, cuando iban a hacer la exposición, allí cogían a todos los mendigos de Barcelona, los metían allí, para que durante la exposición no se viera mendicidad. Entonces, utilizaron ese palacete, esos palacios, para meter a los emigrantes, que venían de, sobre todo de Andalucía, que venían de cualquier manera, y los cogían allí, llenaban un tren o lo que fuera, y para atrás. Y un primo hermano mío se volvieron para atrás. Y hacía mucha gente. Había un cabo de la Guardia Urbana de Barcelona, que le decían el de Gravao, porque había tenido viruela, lo que fuera. Aquel, llegaba un emigrante, con la maleta, no hacía falta que dijera que era emigrante, porque se le veía a leguas, que lo era, la maleta con unos cordeles, y no sé qué, la ponían en alto el taxi, llegaban, se perseguían al taxi, cuando se paraba el taxi, lo cogían, y se lo llevaban también. Todo esto hacía el elemento que... y bueno, y luego ya eso, hasta que ya, por último, ya sobre los años 60 o 60 y tanto, ya ellos lo dejaron. En aquella época que nosotros llegamos, en hospitales había pisos pateras, pero pateras, pisos pateras, yo vivía en un piso patera, en hospitales, en la calle Magnón, eran tres familias, en un piso, era una plantita baja, no había agua, luz sí que había, pero agua no había, y había tres habitaciones, y habíamos un promedio, yo estaba haciendo cálculos de los que habíamos allí, como mínimo habíamos 13 personas, en aquel piso. ¿De qué? ¿50 metros cuadrados? Sí, o 60, tenía un patio así al final, lo digo porque ahora habla la gente, los pisos pateras, ya había pisos pateras, y pisos pateras, y había un piso en la calle, que ahora se llama, me parece que es Virgen de Nuria, de aquí de la Florida, que donde vivían, de los primeros que llegaron de mi pueblo emigrado, de los primeros, o el primero que llegó, que ahí es donde vivió mi hermana, en aquel piso, hasta que no venía el último, no podían cerrar la puerta, porque en la misma puerta ponían un corchón en el suelo, de la cantidad de gente que dormía. ¿Y usted llega aquí en hospitales, a casa de los familiares? Llego a casa de mi hermana, y a los dos o tres días, que claro, si era el día 5, el día 6, sería el día de reyes, ¿no? El primer día laborable, un paisano que trabajaba de, ya llevaban aquí un par de años ellos, trabajaba de ferrellista, de estos que hacían los hierros para las obras, hacían ferrellista, pues me dice, me acompaña que voy a, que me he cambiado de empresa, y bueno, a la plaza Goya, que vivía el contratista, que no eran contratistas, eran, 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 ¿cómo le llamaban esto? Prestamistas, eran gente que contrataban a los trabajadores, para llevárselo a otra empresa, ¿no? y ellos todos lo arreglaban todo. Bueno, yo voy con aquel paisano, y estoy allí, era una oficina tipo, una, Al Capone, aquello todo muy oscuro, y, y había un tío que entra y salía, y me ve y dice, ¿usted qué busca, trabajo? Y yo me queda, digo, no, si yo llegué hace tres días, no tengo papel, y dice, es igual, ya le regalamos los papeles, ¿usted quiere trabajar? Digo, yo sí, y vale, pues venga, ¿cómo se llama? Fulano está dando, y yo, me da un papel, venga, con este papel, se presenta usted la calle Alhambra de Hospitalé, al número tal, ala, llego a mi hermana, digo, oye, ya tengo trabajo, ya, ya lo he dado, mañana mismo, ahora, pregunta tú por la calle Alhambra, a gente que no habían nacido aquí, ni sabe Dios, ni dónde estaba la calle Alhambra, ni quién era aquello, y resulta que era aquí, Santa Luana, bueno, pues llego, cuando encontré el sitio, había un tío allí con un camión, me estaba esperando, pues súbete, venga, arriba, al Hospital de San Pablo, no al mismo hospital, sino allí al lado, una obra que estaban haciendo, allí trabajando, yo no había trabajado nunca, yo había estado pastor de cabra, y la verdad que a mí, a partir de los 11 años, ni me faltó la comida, y de trabajar, trabajo esforzado, no hice, yo me crié muy bien en ese aspecto, ni tuve callos en las manos, ni nada, y llego aquí, y tengo que coger un pico y una pala, me cago en la hostia, bueno, pues estoy allí picando, y uno mayor que había allí, y todo un andaluz también, un hombre mayor, y dice, tú qué edad tienes, digo yo, 26 años, y estás trabajando aquí de paleta, vende hombre, te vas a la Plaza de Cataluña, y tuve el número 2 de la Plaza de Cataluña, allí va y cuesta trabajo, ¿cómo que? Sí, hombre, que sí, le hice caso, y digo, bueno, pues voy a ir, y el número 2 era la FESA, llega el número 2, un tío allí con una borra de plato, que parece un guardia civil, el portero, ¿no? Y dice, ¿qué busca? Digo, no, que ya pedí trabajo, y dice, ¿tienes recomendación? Digo, no, claro, aquí ni trabajo, es que, ve ahí el número 8, de la Plaza de Cataluña, el número no sé qué, ahí hay una empresa de la luz, no sé qué, y ahí a lo mejor te dan trabajo, y sí, sí, le voy al número 8, era en la esquina de Plaza de Cataluña, Rambla, Cataluña, ¿no? Un edificio allí, estaba Peletería Solsona, me acuerdo, subo, Peletería Solsona, una oficina, llego allí, toco, pon, ¿usted qué quiere? No, que venía buscando trabajo, ¿quién le manda? Nadie, ¿no le ha recomendado nadie? No, ¿usted sabe pintar? Digo, yo sí, yo no sé pintar, yo sí que sé pintar, ah, para pintar faroles y eso así, y vale, y sí, sí, me coge, me da un de estos, me toman los datos, me da la dirección, pasaje de la Merced, que es allí más o menos, entre Montané y eso, y voy allá. y como llegué con un papel de venir a la oficina de entrar, cuando llegué allí al taller ese, que era como un taller, pues se pensaron, coño, este viene recomendado de los jefes, hostia, bueno, a pintar, el que pintaba era un madrileño que ya llevaba años allí pintando y además esto, y me dice, oye, yo pinto tantos faroles las ocho horas, tú no puedes pintar más que yo, ¿eh? tú tienes que pintar por lo menos, uno menos, por lo menos uno, y yo decía, bueno, vale, él iba por una parte de la Gran Vía, yo por la otra, claro, uno fue un farole, farole, y como me gustaba tanto leer, y no tenía dinero para el periódico ni nada, cuando llegaba a un kiosco, pues, me procedía a dar vueltas allí a releer, y a dar vueltas al kiosco, y patata, y entonces me vigilaron y me indicaron, ¿usted, usted puede pintar más? y yo decía, ¿cómo que pinta más? Sí, hombre, usted se dedica, usted puede pintar más, y claro, yo no le decía que el otro me había dicho que tenía que pintar menos, tú estás que viendo que, que pensando que yo venía recomendado de la oficina de entrada, no me despidieron ni nada, sino me dijeron, ¿quieres irse de farolero? Bueno, pues de farolero, entonces me mandaron de farolero, la calle Ostafran, esquina tocando la carretera esa, y allí de farolero estuve hasta, hasta el año, hasta que me casé, en la 57. ¿Qué hacía farolero? Pues de farolero era, tenía que encender los faroles, todos los de Montjuic, de la María Cristina para arriba, todo eso, y la Plaza España, y todo aquello, ¿no? y, 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 por la mañana era, en verano eran, tres horas por la mañana, y tres por la tarde, o cuatro, entonces, el que lo hacíamos, nada partida, ¿no? Y unos horarios, fíjate si era malo que en verano, me acuerdo, si plegaba, a la, de seguida, a las diez de la noche, porque el sol, a las nueve todavía es de día, pues, coño, y ahora si me voy, para Buvillas Casa, y para estar aquí, a las cuatro de la mañana, porque tenía que estar a las cuatro, y casi, me quedaba, en la escalera aquella, por donde está, eh, la fuente luminosa, un poco más para arriba, allí me tumbaba, y el reloj que había, en lo que es la Plaza España, desde allí lo veía, veía la hora, y cuando era a las cuatro, me iba para abajo, bueno, no tenía reloj, ni tenía nada. ¿Tenían farolas de qué? De luz, de luz, sí, no, no, de gas, de luz de electricidad, de electricidad, de gas había unos cuantos, lo que era la avenida Mistral, allí en la Plaza España, muy pocos, y eso no lo llevábamos nosotros, y, y luego me cambiaron de cuartelillo, y, y ese cuartelillo, que estaba en la, en la calle Viladomá, por ahí, más o menos allí, por el Mercado San Antonio, y, nos recomendaban para, teníamos que apagar todo el paralelo, de un lado y al otro, y esto, y íbamos dos, uno se iba por la, entraba por lo que es la continuación de la, la calle Ancha que decían, que era la continuación hacia Montjuic, y yo me iba por María Cristina, y nos encontrábamos arriba, donde estaba, un teleférico que había allí, que iba al castillo, no sé dónde iba, y ya nos veníamos para abajo, y ese otro compañero, tenía una enfermedad, o se quedaba dormido de pie, y, y habíamos quedado en un sitio, y el tío no venía, y yo, pues yo, pues yo me voy, y la hora que es, este tío no viene, me voy, y claro, el otro se presentó a las dos horas, y entonces me echó la culpa a mí, digo, yo no, yo te he esperado allí más de media hora, no has venido, me he venido, total, que nos peleamos, bueno, se peleó conmigo, y entonces me echaron a otro cuartelillo, me echaron allí a la calle Cuba, allí por San Andrés, y siempre así, y ya cuando me casé, pues, me casé en el 57, y como no tenía piso, no tenía nada, pues me tuve que ir con la suegra, o los suegros que vivían en una colonia, testique ahí, antes de llegar a Ripoll, en la Farga de Bebé, y allí me fui, la Farga de Bebé, siendo un empresario suizo, la Farga era una colonia, ya después una colonia, y era una fábrica que estaba, el río T la dividía, había un lado y un otro, y una parte era Barcelona, y otra parte era Girona, y fíjate qué contraste, que en el año 52, cuando hubo el Concilio Vaticano, aquí en Barcelona, dieron una especie de paga extra, a la provincia de Barcelona, y allí en la fábrica aquella, como resulta que los que trabajaban, en la parte de Barcelona, vivían en Girona, y los que vivían, en la parte de Barcelona, a lo mejor estaban trabajando, en la parte de Girona, y nada más le pagaron a los de este lado, esa almola de San Quintín, eso para tener una idea, de cómo funcionaba todo en este país. Y luego, después de ahí, ¿se vuelve para...? Luego sí, como no me gustaba, porque era una vida muy... estábamos muy controlados, bueno, no es que no nos controlaba aquello, pero allí en la colonia aquella, había algunos que decían los colorados, que no sé qué eran, eran los que andaban alrededor de los jefes, iban a misa, y más o menos los que iban a misa, y los que no iban a misa, yo era de los que no iba, y además no estaba con los colorados, ni mucho menos. A mí no me iba, yo me ahogaba allí, el ambiente de... y la mujer como estaba allí con su madre y sus hermanos, pues claro, era lógico que ya le gustara estar allí, ¿no? Allí nació mi hija, la mayor, y cuando tenía, nació en el 59, y cuando tenía tres meses, que esto era ya en el 59, sobre el mes de marzo o abril, mis hermanos iban a verme, y me decían, pues vuelta a hospitales, que ahora ya tenemos sitio allí donde vivía mi familia, ¿no? Allá hay una habitación, te puedes venir, y la mujer no quería, total, pobre, a tranca y barranca, digo, pues si tú no te vienes yo, me voy para hospitales, y claro, la pobre se vino, nos venimos los dos con la línea, allí donde estábamos, al menos teníamos luz, agua, y calefacción, es decir, estaba bien, pero aquí en hospitales, ni agua, ni luz, ni calefacción, vivíamos en una barraca, no era una barraca, pero bueno, igual que una barraca, ¿no? Para coger esa casa, alquilarla, tuvimos que dar 16.000 pesetas, y vender una casa, que teníamos en el pueblo, una casa esta de protección oficial, que dieron en aquella época, la casa la vendimos por 11.000, para poder coger, y dar traspaso de alquiler, 16.000, y ahí vivíamos todas las familias, ahí vivía mi madre, mi hermano, los solteros, dos casados, bueno, un batallón, aquello, y ahí estuve yo viviendo de segunda, cuando ya volví de la Farga, me quedé allí, y mi cría, claro, ahora se ríe cuando lo explico, la primera noche miraba, y se dio una fecha de llorar, porque claro, no había luz, una vela, y no había, la madre llorando, la niña llorando, bueno, en fin, pero entonces, de seguida nos buscamos, una barraca interior, en la calle Pumillas Casas, y pagábamos de alquiler, 420 pesetas, y cobrábamos a la semana, yo, entonces, unas 200 pesetas, ¿de qué trabajabas? yo me fui a trabajar, a la frescaría Pedré, frescaría Pedré, donde está, la telefónica de Coimblanc, pues al lado, que ahora han hecho, un ambulatorio, el ambulatorio, ese está hecho, en esta fraca, donde estaba, la fábrica de vidrio, ahí, y ahí cobraban, me parece que eran 150, pero es que en la Farga, donde trabajábamos los dos, cobrábamos, 250 entre los dos, a la semana, lo que pasa que allí, nos pagábamos piso, etcétera, etcétera. Explícanos un poco, cómo llega contacto, con el PSUV, que tengo entendido, que es el PSUV, yo, después de estar, de estar en la fábrica, esta de la frasquera Pedré, me fui a trabajar, autobuses Florida, que ya los pusieron, autobuses Florida, iban desde los bloques, de los decimos redondos, que llamaban, hasta Santa Uralia, al metro, me fui a esto, pero antes trabajé, en autobuses Olivera, en hospitales, sería el año 60, o 61, y en el 62, y entonces, a último del 62, casi en el 63, me tuve que ir, de autobuses Florida, porque me presionaron, porque tuve una discusión, con, voy a explicar el porqué, porque, veníamos un autobús, ya venía lleno, de los bloques, ya venía lleno, y cuando llegaba a la Florida, donde está la farmacia, en la misma calle Florida, allí era la primera parada, y, no subía nadie, porque estaba lleno, pero abrían la puerta, por delante, y por el medio, y subían los, la guardia, la guardia, la policía nacional, los grises, que decíamos, esos como eran guardias, pues abrían la puerta, por delante, y subían, bueno, entonces, en uno de los viajes, que me tocó a mí, yo era el cobrador, y abría la puerta del medio, y la puerta de atrás, y el chofe abría la de adelante, y cuando llegamos a la Florida, me dice el chofe, pero ellos abren la puerta del medio, yo aquí no coge nadie más, yo no abro puertas, van chuchados, y van la gente todas, y en la misma plataforma, iba un guardia de aquello, yo sabía que era un guardia, de la policía nacional, y uno que iba allí, que iba criticando, que se ahogaba, me dice, oye, que son guardias los que van a subir, son guardias, digo, no guardias ni mierda, aquí no, estás criticando, que te ahogas, que no puedes ir, y quiere que abra más gente, aquí no, total, que los guardias aquellos, le dan las quejas a la empresa, la empresa me llama, y me dice, usted tiene que hacer la vista gorda, pues cuando llegas, que son guardias, que tal, pues usted, quite el letrero que hay ahí, que pone, que nada más es para, allí pone que es solo salida, que no entra nadie, quítelo usted, o ponga, excepto los guardias, no, él no lo puede más hacer, pues yo si va el coche lleno, para los guardias no abro, yo abriría, porque los guardias, aunque lleguen una hora después, no le van a descontar el sueldo, pero a los que se quedaban allí en tierra, a eso sí que les descontarán el sueldo, yo estaba, tuve una discusión con los empresarios, me tuve que marchar, y entonces me fui a Samper, una fundición, taller fundición, que hay allí, junto a la franjeria Pedri, estaba, ahora han hecho vivienda allí, en Samper, pues llegamos allí, y no vea, era, yo trabajaba en el taller, pero taller y fundición estaban juntos, los que estábamos en el taller, cobraban 500 pesos a la semana, y los que trabajaban en la fundición, cobraban 1.500 a lo mejor, porque estaba el humo, y el humo lo tragábamos igual a unos que a otros, entonces, en una de las discusiones allí con los chavales, digo, vosotros creéis que quiten el humo, sí, pues mira, a las 8 que llega el dueño, viene cada día el Jordi, a las 8 en punto, nos vamos al patio, y que nos ve allí, y sí, sí, cogimos de unos 70 que éramos, unos 20 o 25, más nos salieron, nos fuimos al patio, estábamos allí tomando aire, y llega el tío, nos ve, se mete, llama al encargado, oye, ¿qué pasa? ¿Están la gente en el patio? ¿Eh? ¿Están en el patio? Yo había dado cuenta, ¿y qué pasa? Entonces, voy yo y le explico, el porqué, hombre, ¿qué digo? No, nosotros trabajamos, yo estoy trabajando en un taller, yo estoy trabajando en una fundición, usted sabe que tragamos más humo nosotros, que lo de la fundición, así que separe el taller de la fundición, o paguenos igual, no, un litro de leche, no, un litro de leche no quiero yo, usted me ganó, total que el tío viendo que, bueno, sí, sí, cogió, llamó al mañar, y con chapa y como eso, separó el taller, y entonces lo de la fundición protestaban, porque el humo, a mí me va a venir tú a decir que yo tengo, el humo, tú trabajas en una fundición, tú cobras 3.000 pelas casi, yo cobro 500, ahora sáquete el humo, entonces tuvieron que abrir los techos por arriba, y sacarse el humo ellos, y de esto, entonces, entre eso, y muchas de los proyectos, primero, hacíamos reuniones en los bares, y hacíamos como que íbamos a despedir a uno de solteros, y lo que íbamos era hablar, para plantear la lucha allí, en Sanpe, y lo primero que había que hacer, era hacerle entender a la gente, que en el trabajo había que cumplir, que había que llegar a su hora, que a los encargados no se les podía mandar la mierda, y luego a la media hora pedirle permiso para ir, la final de copa del Madrid, que siempre en aquella época estaba el Madrid muy de moda, y que hay que comportarse bien, que hay que tratar bien las herramientas, que tal y que cual, no está, pues la gente entra un poco en vered, y entonces podremos reclamar, escribimos una carta pidiendo aumento de salario, en aquella época, no la redactó un abogado laboralista de aquellos, que estaban muy perseguidos por el franquismo, y nos redactó la carta, nos costó 200 pesetas, las pagamos entre todos, se la dimos a él, no le dio mucha importancia, pero nos subió 150 pesetas, de sueldo, a los que firmamos la carta nada más, a los demás no, entonces los demás, coño, o sea pues, y por qué, tú no la has firmado, ahora hacéis vosotros otra, entonces claro, aquello creó un malestar, y había un chaval, que recogía la viruta del doctor, no eso, que era medio subnormal, y llegaba otro que estaba en el estudio, mira, yo ya cobro casi como tú, yo cobro ya, yo cobro como tú, y era pariente del dueño, de coño Vicente, haber filmado, tú pues no has filmado, mi primo, que no digo, ah bueno, pues yo, toda que el tío, viendo que no era elemento de, de este tío, que echarlos aquí, me empezaron a esto, lo digo porque costaba mucho, llegamos a un momento en que, había una final de copa, que ya te digo, que era el Madrid siempre, o el Barça, los encargados, como cobraban lo mismo, le decían los tíos, oye, ¿tú quieres ver el fútbol? Sí, ¿tú quieres que pleguemos hoy, dos horas antes? Ah pues sí, yo sí, yo sí, vale, vale, y llegaban, pues ellos como, y plegaban, coño, vale, y un día digo, se acabó el fútbol, digo tú, pues a ti te cuesta el dinero el fútbol, a mí no, ¿cómo que no? ¿cuántas horas has perdido? Dos, pues, ¿te la han pagado? No, ¿ah? Al encargado sí se la han pagado, a ti no, así que, aquí de fútbol nada, total que el tío viendo, bueno pues, llegamos hasta tal punto que, había una fiesta, que había un puente, puente sí, puente no, digo, bueno, hacemos un referendo, si se gana puente, hacemos puente, y si no, no hacemos puente, pues claro, pues todo esto era, esto, esto de los puentes, y de ir al fútbol, y todo esto era, porque los encargados, como ellos cobraban lo mismo, pues les importaba poco, pero nosotros un día que perdíamos, si hacíamos puente, nos descontaban, todo lo que pidíamos, a nosotros nos costaba el dinero, en definitiva, que dijo el dueño, bueno, este tío hay que quitárselo de encima, y allí, allí conocí yo, a un elemento, a este, y cuando, cuando plegamos, íbamos allí, paseando un día por la calle, me viene y dice, oye, tú, que no sé qué, no sé cuándo, tú, que querrías, a ti te gustaría tener algún contacto, con una urbanización de algo, de esto, digo, hombre, yo llevo ya aquí, porque era en el 60, digo, llevo ya casi 10 años, en Cataluña, y voy detrás de encontrar algo, y yo no veo nunca a nadie aquí, dice, bueno, y a través de ahí, pude tener el primer contacto, con lo que era el PSU, en aquella época, y bueno, y entonces, desde la empresa de estas AMPE, hicimos una reunión, en el campo, y ahí nacieron, las primeras comisiones obreras, de hospitales, en un barranco, donde está ahora el campo, de fútbol, es de espluga aquello, es de un campo de fútbol, pero es de espluga, de donde está Tomás Jiménez, el colegio de las monjas, que es ya al otro lado de la carretera, y de ahí nacieron ya, los de comisiones obreras, pero yo no, el movimiento obrero no lo seguí, yo, me vinieron por otro lado, de una asociación de vecinos, la de Pupilla Casa, que estaba en el embrión, de crear la urbanización, la asociación de vecinos, de Pupilla Casa, se hizo un escrito, el 16 de mayo del 72, se mandó un escrito al gobierno civil, como para pedir la legalización, de una asociación de vecinos, Pupilla Casa, que cogía Pupilla Casa, Florida y Cambidalés, o sea, cogía dos, tres barrios, y si, a los cuatro o cinco meses, ya vino la contestación, que nos legalizaban, y como ya estábamos metidos ahí, Pupilla Casa, y ya era el movimiento vecinal, y escuela, y etcétera. Y hicimos, ¿eh? Las motivaciones que, llevaban por ejemplo, a hacer, una asociación de vecinos, de este tipo. Las motivaciones eran, sobre todo, escuelas, y zonas verdes, y asuntos relacionados, con la sanidad, que no había nada de esto. Entonces, la asociación de vecinos, de Pupilla Casa, se fundó, buscamos un local, y hacíamos mucho, cineforum, hacíamos reuniones, hicimos una, de las primeras películas que hicimos, fue, Piel quemada, ¿habéis oído hablar de ella? Sí, Piel quemada, era de Angelino Fon, me parece que llamaba, que trataba más o menos, de un emigrante, que estaba en la Costa Brava, etcétera, etcétera. Y, y esa, esa película, y hacíamos mucho cineforum, y claro, era una asociación de vecinos, que estaba toda la juventud, de la parte de Pupilla Casa, y de otros barrios. Mayoritariamente, eran chavales, en la mayoría, muchos eran de los llamados, cristianos de base, ¿eh? Porque no hay, había una oscura allí, no hay, y otros eran, chavales que pertenecían anarquistas, que eran de la CNT, ¿no? Eran jóvenes, muy preocupados por la cultura, etcétera, etcétera. Pero, eran unos chavales con muchas inquietudes, pero no eran, no les daban, a una asociación de vecinos, el, el carácter de asociativo, de que, para que la gente mayor se acercaran, ¿no? y éramos la gente mayor las que más aportábamos, en lo económico, porque pagábamos la cuota, ellos, eran jóvenes, no tenían dinero, etcétera, etcétera, y, y siempre hacían plateamiento, no sé, de, de tres conferencias, dos eran sobre el tema sexual, por ejemplo, o, o temas que, a la gente del barrio, no le iba aquello mucho, ¿no? Pero bueno, que era necesario y había que hacerlo. Y, y entonces la gente mayor, total, se hizo la reunión, cuando ya fuimos legalizados, y a mí me nombraron secretario, el presidente era, un tal Antonio Sáenz, ¿saben? Y, que era del movimiento cristiano, y era muy buena gente, ¿no? Los, todos los que eran del movimiento cristiano, muy buena gente, y, y alguna gente de, yo era del PSU, pero bueno, el PSU era una cosa así, muy clandestino, y yo no podía decir que era del PSU, aunque, por la forma de andar allá, nos conocían. Y entonces, lo que planteábamos mucho allí era, ya te digo, el problema de, de escuela. Hasta tal punto que, en Hospitalet se planteó la construcción, de ocho grupos escolares, ocho, ¿eh? En la parte norte de Hospitalet. Florida, eran los que pillaban a los grandes vecinos, Cancerra dos, en Pubillas Casas dos o tres más, y en la Florida, otros ocho. Y aquellos colegios, se hicieron, para el año setenta y cinco, o así, ya estarían hechos, o antes. Ya, mis hijos ya iban a la escuela, de la Florida, y ya no lo podían ir a, o no los llevé, ya no me, porque valía igual, llevarlo a un colegio público, que a un concertado, ¿no? Y como estaba en una, una academia bastante, dentro de lo que era, estaba bien. Entonces, nosotros hacíamos, muchos cineforums, incluso teatros, y, y, y excursiones, al campo. Hicimos una excursión, en abril del setenta y cuatro, a la Yacuna. Siete autocares, siete. Pero no a nombre de la zona de vecinos, porque no queríamos comprometerla, porque era, como era, se acercaba el uno de mayo, pues, era muy política aquella, y vino, aquella excursión vino, la flor y nata, de toda la revolución, del área metropolitana. De hasta esta, Andrés. Además, llevamos vino, llevamos bueno. Allí, allí ya en la asamblea, que hicimos en mitad del campo, allí ya se tomaba el poder. Allí ya, el palacio de invierno. Ala, venga, entre borrachos que estaban algunos, y no sabían ni de lo que hablaban, ¿sabes? Pues, ala, y yo con mis hijos allí, pequeñillos, de ocho, seis, siete años, y le digo a uno que, que quería tomar el poder. Digo, tu padre, tu padre ya sabe que tú estás aquí. Digo, sí, sí, tu padre, tú lo has dicho a tu padre, que tú vienes a una reunión de este tipo aquí hoy. ¿A que no se lo has dicho? ¿A que tú no traes tus hijos como yo traigo los míos? Hombre, por favor, no planteéis aquí cosas que no corresponden. Ya tenemos que venir camuflados, que los autobuses iban a mi nombre, no tuve yo que dar mi nombre, porque la asociación de vecinos no la queríamos meter, porque si metemos a la asociación de vecinos, y nos pillan haciendo todo aquello que hacíamos, pues, ilegalizan, Entonces metí a los autobuses que hace cargo, total, no pasó nada. Cuando volvimos, después de haber, bueno, pasamos un día bueno, llegamos a Pubillas Casas, donde estaba el Sire Navarra, que ahora hay un supermercado, que era el centro del follón, y cuando bajaron, los jóvenes montaron allí, como al otro día, era el 1 de mayo, pues no veas, libertad, mis tías, y bueno, los gritos típicos, pero la policía ya andaba por allí también, buscando, dando palos, y lo pasaron bien, porque nosotros llegamos a conseguir, ya te digo, la construcción de los ocho grupos escolares, hasta tal punto, que cuando en el 79, entramos en el ayuntamiento, el Jaume Bottey, hizo el libro blanco de hospitales, sobre la enseñanza, y ya preveía, que con los colegios que había, ya sobraba, sí, porque el colegio Samontá, de Cancerra, tuvieron que hacer, una escuela de adultos, porque ya sobraba en escuelas, de los institutos había siete, que son los que hay, me parece, y ya había suficiente, para aquella población, ¿cómo se organizaba la asociación, y en qué otras experiencias se inspiraban? Bueno, la asociación se organizaba, había los jóvenes, que llevaban las partes de la cultura, y la gente mayor, pues para, había lo que era, para organizar teatro, y la gente mayor, pues era lo que más, relacionado con lo que era el barrio, cuando había que hacer algo, esto, y esto. y, básicamente para reivindicar, sí, hacíamos un escrito, hacíamos entrevistas, nosotros tuvimos, muchas entrevistas, con, no solamente para, con el alcalde, hasta con el director del Butano, por un problema que hubo, del, del, del Butano, no sé si, que en Belviche, que había, o no sé por dónde, había un depósito, y que aquello, se ve que era una bomba, y hasta esto, y no, nosotros ya reivindicábamos, en aquellos tiempos, la eliminación, de decir, el, el, el ferrocarril, que fuera subterráneo, y que se acabara, porque era, no había paso al nivel, y era, era un, de esto, y, y, y nosotros reivindicábamos, zonas verdes, colegios, la sanidad, que no había, teníamos entrevistas, para ver si, había manera, y, y claro, la sanidad, lo que era ambulatorio, ya había en hospitales, solares, reservado para hacer ambulatorios, pero no lo hacían, el ambulatorio de la Rambla, de hospitales, el que hay en la Rambla, ese ambulatorio, lo estuve yo viendo, el solar, no exagero, por lo menos, de 15 a 20 años, el solar, reservado para el resto, o sea, ya estaba, lo que pasa es que los ayuntamientos, que eran, bueno, los ayuntamientos no tenían que hacer ambulatorios, tenían que hacer el ministerio de sanidad, los ayuntamientos proponían, los solares, y, y nosotros, luego hubo, cuando arreglaron la avenida Masno, que hicieron un poco de, vía rápida, la avenida, la chavala católica, pues, hicieron impuestos especiales, para pagar aquello, cuyo, y la gente se sublevaba, y además, un colector, que le llamaban el colector del pueblo, de qué rollo, que venía, por donde ahora bajará la vía nueve, la línea nueve, por ahí lo que es el torrenteo renal, también había que pagar, bueno, y se pagaba una cantidad de impuestos enormes. ¿Y vosotros recibíais algún tipo de, o mejor dicho, asociación, estaba en contacto con, con gente, pues no sé, de la universidad, por ejemplo, que asesoraban sobre... Hacíamos, hacíamos reuniones con otras asociaciones, de otros barrios, y, y, y teníamos reuniones de cuando en cuando, y se creó la, una especie de federación, y todo esto, porque, para hacer fuerzas, y llegamos a tener muchas reuniones en Cambuchera, para tratar todos los temas de hospitales, lo que era. ¿Temas también de autoformación? Sí. ¿Como asociación? Sí. ¿Se formaban junto con otras asociaciones, de temas relacionados con, pues la sanidad, o con la educación, y los servicios necesarios? Sí, por ejemplo, para hacer el ambulatorio, en ese ya no estábamos nosotros, digamos, pero, para hacer el ambulatorio de los pajaritos, que ya no, que hay en la Florida, a que, gracias a la firma que se cogieron, y la reacción, lo pudieron hacer. Y para hacer el ambulatorio que hay en Pubilla Casa, pero que está en terreno de pluga, tuvimos que ir ya, yo ya era concejal, en el año 69, tuvimos que ir, dos miembros del ayuntamiento de hospitales, a hablar con uno que llevaba la cuestión metropolitana, y estaba en la plaza Alessé, porque a los de espluga, pues ni fu ni fa, bueno, ni fu ni fa, los de espluga no les apretaba tanto el parto, en cuanto a los que eran ambulatorios, entonces nos dijeron, es que tiene que haber un mínimo, no sé si de cuatro o cinco mil cartillas, para poder hacer un ambulatorio, y para hacer un ambulatorio, pues dijimos, bueno, lo que hay, entre lo que hay de espluga, y solamente el barrio de Pubilla Casa, sobran aquí cartillas, entonces estaba que hicimos unos planteamientos, hasta que se consiguiera, que se hiciera, y se hizo ese ambulatorio, porque ese ambulatorio ya se hizo, cuando yo ya era presidente, etcétera, etcétera, y las medallas ya se las puso él, claro, lógico, y allí pasamos, yo ya luego, en el 79, en abril del 79, salí elegido consejal de distrito, por el PSU, porque yo no quería, pero, Sí, las elecciones, sí, sí, porque, en la situación de vecinos, era ya, nos enfrentábamos mucho, vaya, estaban los anarquistas, el grupo no sé qué, todos eran muy revolucionarios, más que nosotros, a nosotros, los del PSU, nos consideraban de derecha, ¿no? porque tenés una idea, y nos trataban, bueno, y, y además, tenés un comportamiento, que no, que no atraía a la gente, entonces, nosotros, llegamos a comprobar, en nuestras propias carnes, que nosotros, hacíamos una excursión, a nombre del PSU, sin decir que era el PSU, pero, lo organizábamos, la gente del PSU, llenábamos dos autocares, y cuando lo hacíamos, con la situación de vecinos, no se llenaba un autoca, no venían la gente mayor, porque, no es que los chavales, fueran malos, pero, en su forma de comportarse, no tenían la responsabilidad, que había que tener, para, crear, a lo mejor, en el fondo, era yo más sectario, que ellos, pero, bueno, nosotros, al menos dábamos la cara, o sea, éramos diferentes, entonces, ¿qué hicimos? que ya, Franco estaba, más o menos, que caía, y nosotros, dijimos, bueno, pues, nos vamos, y formamos, una asociación aparte, y claro, la gente de allí, mayor, hombre, no, y lo que no sé qué, a nosotros aquí, ya no, políticamente no rentable, para nosotros, seamos claros, entonces, fundamos la asociación Rumbo, pero claro, más que una asociación de vecinos, aquello era, una, una de esas del PSU, éramos casi toda gente del PSU, y ya estábamos pronto de legalizarnos, etcétera, etcétera, y, y ya, una vez que fuimos legalizados, ¿qué pasó? Que, vinieron las elecciones municipales, salimos, los concejales, y las asociaciones se quedaron vacías, porque los elementos más, más combativos, y más preparados, que estaban en las asociaciones, estuvieron por los ayuntamientos, y entonces, se quedaron muy pobres, y muy de esto, entonces, la asociación Rumbo, ya siendo yo concejada, lo que conseguí fue, buscarle un local, en Cancerra, Cancerra, pues Villa Casa, de un colegio, que había sido aquello, un colegio, y yo pedí las llaves, y me las dieron, y digo, aquí la única forma, de que podáis conseguir, la asociación Rumbo, es coger, el grupo de Splice, de Pupilla Casa, nos metéis ahí, y ese fue, es decir, la asociación Rumbo, fue el embrión, de lo que ahora es, el grupo de Splice, de Pupilla Casa, que está en la misma plaza, de la abóbila, de allí nació, y de allí vinieron, ¿con qué idea, bueno, con qué idea, ¿cuál era la idea? La idea era, de que la asociación de vecinos, aquella, el rumbo, su trayectoria, no desapareciera, y que al menos sirviera, de plataforma, para el grupo de Splice, que estaba al aire libre, que no tenían ni local, ni tenían nada, no tenían protección, de ninguna clase. Pero la creación de la asociación, cultural Rumbo, sale de, bastante de la gente, que estaba en la asociación de vecinos, de Pupilla Casa, ¿no? Sí, sobre todo los del PSU. Y la finalidad principal, con la cual, se hizo la asociación, aparte de que ya estaban, un poco cansados, de todo el conflicto interno, de la asociación, de vecinos, la razón principal, o la motivación principal, de esta otra asociación, ¿cuál era? Hombre, la razón principal era, que nosotros, podernos desarrollar, mucho mejor, con mucho más tranquilidad, y quitarnos encima, los problemas, y los enfrentamientos. Que después los tuvimos, pero bueno, ahora ya cada uno, estaba en su casa, ¿no? Y, y esa era la razón principal, y con el fin, de que aquella asociación, pudiera tirar para adelante, como tal. ¿Y las actividades que planteaban, eran de qué tipo? ¿En la asociación de Rumbo? Pues igual, lo mismo que hacíamos en la otra, que era, que ahí es donde se planteó, lo de, lo de los impuestos especiales, de Isabel la Católica, que por cierto, por cierto, la asociación de vecinos, Pupilla Casa, los que habían quedado, cuando iban un vecino, un vecino de, oye, que, lo enviaba a nosotros, y éramos nosotros, sobre todo, la Gregoria, y su marido, y el puerto, que es los que quedaron, eran los que orientaba a la gente, de cómo había que hacer, los papeles, los trámites, para no pagar los impuestos, esos especiales, de Isabel la Católica. ¿Hacíamos asesoramiento? Sí, hacíamos asesoramiento de la gente, hicimos algunas excursiones, también, por ahí, y hacíamos muchas charlas, allí dentro, y no hay... ¿Debates? Sí. ¿Debates de tipo político? Bueno, debates de tipo político, era cuando éramos, nada más que el PSU, que decíamos, bueno, mira, pues si los sábados, es cuando viene la gente mayor, y vienen los adecentes de otros sitios, pues el jueves por la tarde, que no viene nadie, o el miércoles, pues nos reuníamos los del PSU y planteamos a nivel político nuestra lucha, ¿no? Y cómo organizar a la gente, y todo esto. Y ya digo, fue esto. Pero ya, una vez entramos en los ayuntamientos, pues claro, se quedó todo muy desguarnecido, aparte de que ya se habían conseguido muchas cosas, ¿no? Luego estaba el problema de la bóbila, había el problema de lo que es, donde está el campo, estaba la cardonés, donde estaba la cardonés, estaba la cardonés, que era una fábrica que no se fabricaba un tinte, no se fabricaban ahí, hacía mucha peste, y además infectaba, producía malestar a los pulmones, a la gente, y además había una bóbila, donde estaba el campo fútbol, y lo que costó poder echar a esa gente de ahí, y al mismo tiempo conservarlo como zona verde, porque ya hubo una propuesta de un, no sé si era el Caprabo, no sé quién era en aquella época, que ya hizo la propuesta de montar una nave comercial ahí, y debajo poner, no sé, los locales para las asociaciones vecinas, o cosas así, y las luchas ¿cómo las planteaban? ¿Con qué estrategia? ¿Como asociación de vecinos, por ejemplo? Sí, sí, como asociación de vecinos. ¿Cuál era su asociación de... La actuación era, por ejemplo, para la cardonés cortábamos la circulación en el curso de Can Serra con Isabel Católica, sobre todo la gente de Can Serra era muy combativa y lucharon mucho para poder, por un lado, poder que desapareciera la cardonés y por otro lado recuperar el solar de la carpa, que había una carpa que llegaba allí yo que sé el tiempo y hacer un colegio que se hizo, el colegio de la carpa. Y luego se hizo ese y se hizo el el Lola Anglada, el Rubio York y el Samontá. Se hicieron tres o cuatro colegios además de la carpa. Y lo que era el asunto escolar y por esa parte ya estaba más o menos cubierto, ¿no? ¿Lo hacían, dice, cortando, por ejemplo, a la... Sí, y bueno, y haciendo muchas... y yendo a muchas reuniones... Básicamente negociando. Sí. Con una fuerza detrás que era... Nosotros tuvimos una reunión con Matías España todavía alcalde, que era... fue el penúltimo alcalde, no el último, el último a mi padre que fue... El Peiró. El Peiró, ¿no? El Peiró. El Peiró. El último fue el Peiró, pobre hombre, se la cargó toda. Pues... El Matías de España nos citó a una casa que hay allí a donde... Era una casa de las Balanges. Unas vidas así bajas y esto nos citó allí. Éramos los de la Florida y poquilla casa y reclamábamos escuelas, ¿eh? Pues si era este tío, yo me vi que era antes del 72, por ahí, no sé qué... y el ponente de cultura del Ayuntamiento de Hospitalet era un talcán, un payé de aquí, de Hospitalet, era payé, pobre hombre. Digo pobre porque cuando estábamos todos reunidos allí, después del alcalde explicaba los problemas, que no sé qué, que el gobierno central no daba los dineros, que tal y cual, este hombre, medio en catalán, decía, ¡Claro! Aquesta llenca vengo de fuera con que portas tanta canalla, pues no ni a la escuela para todo. Y dice, una por detrás, claro, si fuéramos maricón como tú, el hombre no era maricón, le soltaron aquello, si fuéramos maricón como tú, bueno, y cosas de estas, era una lucha continua, el Matías de España que era un elemento de mucho cuidado, yo no sé si vivirá ese hombre. teníamos muchos encuentros con, claro, porque ya, ya estaba todo y una compañera nuestra del PSU, fue a presentar una carta de protesta y el mismo alcalde llamó a la policía y la detuvieron. Pero no era la que se le montó, tuvieron que soltarla. ¿Tú te crees un alcalde deteniendo a un ciudadano porque llevaba una carta para protestar? Pues eso lo hacía ese hombre. Bueno, en Samper, teniendo en cuenta que era la época que era, que era el año 65 y 66, porque en septiembre del 67 ya me marché de allí. Bueno, me tuve que ir, ¿no? El Samper pues era una empresa familiar que se dedicaba a la construcción de casquillos de rodamiento, digamos, de metal. Y ganaban mucho dinero, mucho. Allí entraba la viruta y salían unas barras y allí se ganaban mucho dinero. Y bueno, entonces como en aquella época no había competencia ninguna, que allí todo lo que se hacía todo valía y estuviera mal o estuviera bien, pues la gente trabajaba de estajo, de malas maneras. Entonces ya empezaba porque, como he contado anteriormente, había mucho humo, fundición y taller, los del taller ganábamos menos de la mitad de lo que ganaba uno que trabajaba en la fundición y entonces pues claro tenemos que plantear reivindicaciones de tipo sanitario y de tipo económico para ponerlo en ello. Entonces, ¿cómo lo podíamos hacer esto? Si no teníamos tiempo, hacíamos muchas horas extras, yo no hacía muchas, pero bueno, hacíamos horas extras y no teníamos tiempo para organizar a la gente para que poder... Cogíamos y decíamos oye, el jueves por la tarde vamos a tal bar, por lo general eran bares que tenían un artillo y en el artillo nos montábamos y le decíamos al dueño del bar oye, que vamos a celebrar a este, que este se va a casar o va a hacer la comunión o un rollo de esto, y allí lo que planteábamos era el sistema de lucha que es lo que había que hacer para que nos atendieran a nosotros y entonces para que nos atendieran a nosotros, primero, yo ya le explicábamos, primero tenemos que cumplir con el trabajo, llegar a nuestra hora, no faltarle a los encargados, etcétera, etcétera, y entonces tenemos fuerza moral para reclamar y nuestro, digamos, aumento de salario o nuestro mejor nivel de vida en las empresas, entonces empezamos por reivindicar, después de que ya habíamos reivindicado, pedido un aumento de salario para los que firmamos la carta, un sitio donde podíamos irnos a comer porque nos teníamos que sentar en la calle allí de cualquier manera y entonces nos montaron un artillo arriba y allí nos comíamos el bocadillo y bueno, conseguimos que nos dieran ropa, que nos, muchas cosas y claro, al dueño pues esto no puede ser, esto no puede ser, esto que hay aquí, gente aquí metiendo guerra, a ver cómo nos cargamos a esta gente, entonces empezaban por mí, pero claro, decía, ¿cómo desmontamos esto? Entonces, ¿cómo se organizaban ya? Dice que iban a bares y tal. Sí, íbamos al bar, en el bar, bueno, tenemos una cerveza cada uno y se llama, bueno, mañana, mañana tenemos que plantear esto, vamos a pedir que, que nos, que nos, que es el aumento de las 150 pesetas, escribimos una carta y tenemos que aceptarla, la filmamos todo, la tenemos que filmar todo, que él que vea, pero filmarlas todo, sí, sí, y que no se reaje nadie, el que no quiera filmarla, que lo diga ahora, pero que se vaya de aquí, entonces le hacíamos ver, para que moralmente se viera comprometido a filmar, ¿no? Eso hacían los, los que dirigíais un poco. Sí, claro, los que estábamos allí más o menos comprometidos, todos se prestaban. Entonces, sí, pues nada, se firma el papel, nos aumentan el salario, pero claro, seguía habiendo falta, como era un comedor donde poder comer, o era lo del humo, que también lo conseguimos que lo quitaran, y todo esto. Entonces, el dueño se vio entre las padreras para ahí, ¿y qué hizo? Puso un letrero y decía, todo el que pida la liquidación, le damos 50.000 pesetas, era, 50.000 pesetas de aquella época. Porque el grupo que movía el ajo, digamos, el grupo que decían, el grupo de Carrasco, eran, no llegábamos a 30, de 70, que éramos, más o menos, allí en el taller. Entonces dice, bueno, llegaba uno, llegaba el dueño, ¿no? Yo quiero las 50.000 pelas y me voy. Y decía, tú, se quedó mirándolo, pero tú no perteneces al grupo del Carrasco. Y dice, no, pues a ti no te doy las 50.000 pelas, tú no. Era malagueño, que se había quedado un poco cojo con el atropellador el tren ahí en Cáster de Pérez. Y como me decía Paisano, me decía, hostia Paisano, si yo llego a saber que el tío este me hace esto, yo voy todos los días a la reunión contigo, porque ahora el tío a mí no me da las 50.000 pelas que yo las quería para coger una licencia de un taxi. Y digo, ah, porque no venía, estabas cagado, perdido, ¿no? Tú no querías venir, pues ahora ve, como, a ti no te las da. Entonces se las daba a aquellos que venían en el grupo. 50.000 pesetas en aquella época que trabajo había más o menos chavales jóvenes, pues tal. Entonces cuando ya el ejército se quedó diezmado, el tío me llama a mí y me dice, bueno, mire, yo tengo dos posibilidades de echarle de la empresa, por las buenas dándole dinero o por las malas diciéndole a la policía que usted es comunista, que tal y cual, que revuelva a la gente, y le digo yo al tío, ¿sí? Y tenía un crucifijo encima. Y me quedo mirando y digo, ¿usted es cristiano? ¿Usted cree en Dios? ¿De verdad, ¿de verdad cree en Dios? Tiene un crucifijo ahí, ¿no? Y usted me va a denunciar a mí que soy comunista, ¿para qué? ¿Para que venga la policía? Pues llámela, llámelo. Y usted ya ha matado a los comisarios. Y el tío ya, bueno, bueno, ¿cuántos quiere? Y se va. Y yo no quiero nada. Yo lo que quiero es que usted arregle las cosas, lo que hay. Usted separe el humo, nos tiene que aumentar el salario ese que hemos pedido, etcétera, etcétera. y dice el tío, bueno, ya veremos. Entonces, claro, yo antes de tener que decidir de irme o no irme, como hicimos una especie de referéndum sobre un puente que había que hacer y no lo hicimos porque salió que había que trabajar. quedamos en todo, en la reunión que hicimos en el bar los compañeros y decimos, mañana todo el mundo a trabajar. Ya que hemos conseguido que no se haga el puente, porque el puente nos perjudica a nosotros, todo el mundo a trabajar. Y mira por dónde, un paisano mío que decíamos, el sevillano, tenía una moto espino que vivía en San Felío, se le averió la meta y el caso es que llegó casi una hora tarde al trabajo y el encargado no lo dejó en llegar y yo como estaba al lado del reloj de marcar, pues yo controlaba a todos los que llegaban tarde y los que no llegaron. Entonces, del grupo mío, digamos, del grupo de los revoltosos, el sevillano ese es el último que llegó y no dejaba en llegar y viene allí, machano, que no me dejan en llegar y que no sé qué, no sé cuándo. Digo, que no te dejan llegar. Viene el encargado y dice, no, no, digo, fulano y fulano también han llegado tarde. Digo, esos han llegado tarde, que los he visto yo. Si esos también van a la calle, este también. Y en eso llega el dueño. ¿Qué pasa? No, que ha trabajado, ha trabajado, todo el mundo ha trabajado. Total, que como veían que no había manera, pero mira por dónde, aquel falló, llegó tarde y nos tuvimos que ver en el compromiso de esto. Entonces, yo ya hice una reunión con los compañeros y les dije, bueno, a mí, yo me tengo que ir de aquí. O me echan, o a las buenas, o a las malas. Pero yo sé que aquí hay que seguir luchando. si vosotros, si vosotros estáis dispuestos a seguir, yo me quedo. Pero si vosotros veis que esto ya está en peligro porque nos hemos quedado de 30, y nos hemos quedado 10 o 12, porque los demás han marchado, que le han dado dinero, digo, pues, vosotros mismos. Entonces, me dicen, no, 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 si te dan dinero, cógelo y vete porque tal y cual, el manual. Entonces, yo ya, ¿qué hago? Me dice el tío, bueno, usted váyase, búsquese faena y venga el sábado a cobrar y yo le pagaré 12 horas cada semana. Yo no hacía 12 horas, yo hacía 10 si acaso, 12 nunca, yo 12 horas no hice nunca. Digo, no, usted se me cambia el turno, vengo por la mañana, hago las 8 horas y por la tarde no vengo y me busco el trabajo. Ah, bueno, pues vale. Entonces, yo hacía 8 horas y por las 8 horas por la mañana y por la tarde no iba, pero él me pagaba 12. Bueno, pues vale. Total, que viene por donde me encuentro un cuñado mío, me habla de una empresa que necesitaba uno para cobrar los recibos y tal y cual, que si por la mañana, que si por las tardes y digo, pues sí, pues vale. Entonces, pues yo iba por las tardes a cobrar los recibos y cuando ya en esa empresa que era la soberana, llevaba yo ya, pues esto fue de septiembre hasta navidad, estaba ya cobrando, la empresa esta soberana le digo, bueno, yo si me hacéis fijo aquí me quedo, si no, porque yo trabajo, tal y tal. Yo pues sí, pues nada, se quiere quedar fijo, pues nada. Y entonces digo, o sea, que puedo pedir la cuenta donde estoy trabajando. Y dice, sí. Y digo, ¿tengo que traer una carta de recomendación? Y yo, no. Y bueno, si la quieres traer, tráela. Me dijeron, ¿no? Entonces voy al SAMPE, digo, bueno, sigue en pie la propuesta de que me da dinero y la 100.000 peseta más la liquidación. Dice, sí, sí. Digo, pero me tengo que hacer una carta de recomendación. Y dice, ya está hecho. Le dice a la niña, niña, escribe una carta y que tal y cual y que buen trabajador. Y le voy a soberana y bueno, y se quedó así. Porque claro, ya cambié de trabajo, no era lo mismo. Yo, yo no había trabajado nunca en una oficina, además no, me pusieron a archivar, primero a, de recado, a los bancos, cobrar las letras y luego ya a última hora estuve, los últimos 28 años estuve en el archivo, le llegaba a los archivos y todo esto y bien, estaba muy bien en aquella empresa esto. Yo seguía la política pero ya dentro de la empresa donde estaba no podía hacer nada porque allí era diferente la cosa, ¿no? Pero, la vinculación con las reivindicaciones dentro de Sanpe, sí, yo seguía. ¿Con comisiones, por ejemplo, con algún, ¿no? ¿Con comisiones ya era? Sí, bueno, el de Sanpe fue que hicimos una reunión en el campo y eran de los 30 que habíamos allí por el 20 eran de la empresa Sanpe y de allí arrancó lo que era el embrión de comisiones obreras en los hospitales, ¿no? ¿Hospitales vinculados a los países de la empresa de Sanpe? Sí, sí, porque nosotros íbamos, nosotros recogíamos dinero hasta 200 pesetas cada semana y íbamos a la Almeda de Correnellá y lo entregamos en nombre de la empresa Sanpe, de los trabajadores, de las empresas que estaban en huelga, etcétera, etcétera, que por cierto detuvieron a 5 o 6, a mí no me detuvieron porque íbamos para allí, para la Almeda y al pasar por hospitales yo tenía que poner un telegrama de un chaval que había vivido en mi casa estaba haciendo la mili y le íbamos a mandar, no sé si dinero o ropa, no sé, y total, me bajo allí y luego cojo el autobús otra vez hacia la Almeda y cuando llegó a la Almeda estaba la policía y todo acordonado y a mí no me detuvieron pero de mi empresa detuvieron 3 o 4 y menos más, pero luego vinieron a... ¿Y le hicieron? No, empezaron a preguntar pero no le hicieron nada, estuvieron allí no sé si un día no llegó, no le hicieron nada. no dieron nada. ¿La organización tenía algún sistema de apoyo a la gente que detenían? Hombre, sí, más que lo que era comisiones quizás el partido si en caso dado o la misma organización es si había algún detenido y estaba demasiado tiempo a lo mejor sí se buscaba la forma de ayudarle, ¿no? Porque por eso se aportaba cada semana dinero íbamos nosotros, ¿no? Bueno, y como pasaba todo esto pues en Sánchez la estrategia que teníamos era esta, ¿no? De luchar pero cumpliendo en el trabajo y haciendo las cosas como había que hacerlas y no abriendo las taquillas que las abrían a patadas y luego y cosas de estas porque la gente era joven y claro pero al dueño no le gustaba que la gente fueran bueno si reclamaban y ya digo entonces ya me tuve que marchar pero lo más curioso de esto es que yo me marché en el mes de septiembre del 67 me marché y en Navidad el dueño el de Sanpe cogió 800 millones de pelas y se largó y los dejó a todos colgados y mira por donde me escapé yo y todos los demás y yo hostias nos tenemos que ir contigo los dejó a todos colgados y yo que fue de los primeros yo no sé ya que ya había crisis bueno crisis los trabajadores siempre hemos estado en crisis no sé por qué habla gente de crisis pero de la crisis nosotros desde que nacimos hemos tenido crisis hasta ahora con francos sin francos de crisis en crisis vamos viviendo ¿y cómo vincula todo ese proceso de politización o de reivindicación con el que después tuvo pues no sé aquí en el barrio no más con lucha más regional yo estaba yo ya me incliné más por lo que era el movimiento social de los barrios y yo lo que era sindicato no participé ya yo me apunté al sindicato pero yo sindicalmente no hacía nada éramos a nivel de barrio y claro y eso es lo que sirvió ese movimiento social sirvió mucho para impulsar al partido dentro del barrio había mucha gente y te conocían y participaban y hacíamos cosas y eso hacía que luego en las primeras elecciones pues tuviéramos un porcentaje muy elevado de votos porque os reconocían como gente del partido sin llevar las siglas propiamente pero que estaban involucrados y comprometidos con el barrio y con sí porque fuimos fuimos legalizados 30 o 40 días antes de las elecciones bueno fuimos legalizados pero vuestra conexión o sea realmente vuestra conexión con todas reivindicaciones que llevaba el PESUC de forma pues clandestina y tal ¿cómo? ¿cómo se generaba un vínculo se generaba un vínculo con lo que sería las actividades del movimiento no porque nosotros no teníamos que esperar que el PESUC nos dijera hay que hacer esto primero que no nos lo decía a lo mejor en algún panfleto te planteaban alguna cosa pero poca cosa nosotros ya íbamos sobre la marcha sobre los problemas que había en cada barrio así actuábamos no teníamos nada que ver si el PESUC pedía peras al Olmo o no pedía peras al Olmo pero claro esto hacía que creciera el PESUC porque nosotros nuestro comportamiento era un comportamiento de ciudadanos solo que por las razones que fuera pues pertenecíamos a un partido que estaba en la clandestinidad etcétera etcétera pero como estábamos mezclados con lo que era el pueblo y la reivindicación y las necesidades que había que había muchas pues de ahí que que tuviéramos un cierto prestigio como como personas estábamos al frente y y la prueba es que que cuando a mí me hicieron secretarios de la Asociación de Vecinos pues yo dije que yo no que ya sé porque yo no los números y la no me iban muy bien no no bueno porque ahora éramos el alma de lo que era la Asociación de Vecinos que la Asociación de Vecinos de Villacasa hizo mucho yo diría que fue una de las pioneras en reivindicar y que se consiguieron ya digo el plan de urgencia de ocho grupos escolares en el norte de Espitalete que fue de los barrios que más luchó eso lo recoge todo en el muchas de esas experiencias las recogen en el cuaderno que tiene usted detrás ¿no? sí aquí se recogen aquí hay para tener una idea más o menos de cómo íbamos nosotros si hacíamos o no hacíamos cosas ahora nos damos cuenta de que de que es lo que hacíamos ¿qué es ese cuaderno? ¿eh? ¿qué recoge este cuaderno? este cuaderno son datos biográficos de Hospitalet ¿lo lo ha escrito usted mismo? esto lo he escrito yo lo escribía cuando esto era todo en el año 73 74 y el 75 se dedicó a recoger sí cogía datos los escribía a mano luego los pasé a máquina y esto y más o menos de lo que me acordaba ¿no? aquí tuvimos una entrevista con el ponente de cultura dice en la entrevista que se hizo con el ponente de cultura del Hospitalet el señor Figuera el día 22 de marzo del 74 se puso de manifiesto la necesidad de coordinar en lo posible todos los trabajos de cara a la semana cultural del Hospitalet que se ha de celebrar del 20 al 30 de abril y en cuya preparación debemos participar todas las asociaciones y centros sociales esto era en abril del 74 en dicha entrevista se habló desde la representación de Quejío Quejío era un grupo de teatro de la cuadra de Sevilla que eran gente muy de izquierda que hicieron esa luego hicieron otra que se llamaba que es lo que ahora ese grupo lo ha impulsado ya a un nivel más alto el Salvador Táboras que es un buen de teatro ¿no? en dicha entrevista se habló de esto de Quejío hasta la proyección de varias películas entre ellas Roma Ciudad Abierta Los 400 Golpes Los Olvidados de Luis Buñuel y el cantante Ovidi Mungio y otras actuaciones también se habló de la participación en la venta del libro que se celebra del 20 al 23 del mismo mes es decir que nosotros escogíamos la flor y nata de lo que había porque eran todos grupos que reivindicaban el Ovidi Mungio con sus canciones el Quejío con su teatro el Manuel Gerena que cantaba flamenco también y nosotros lo que queríamos y asistía mucha gente a esto esto lo hacían desde la asociación de vecinos si esa es la asociación de vecinos con la asociación de vecinos como entidad ¿no? y como no sé ¿quién eran los que decidían por ejemplo qué tipos de artistas? bueno a veces venían las propuestas de lo que estaba de moda de la gente que más promovían a nivel no clandestino pero así que no tenían mucha propaganda porque claro oficialmente no hacían propaganda de Quejío pero los periódicos o alguna revista o del boca a boca hasta sabía lo que había y era propuesta del grupo de cultura que llegaba que eran los jóvenes que en su mayoría eran anarquistas y eran gente muy inquieta en el problema de la cultura ¿no? que eran gente más joven eran más jóvenes sí además además de ser más jóvenes eran gente que culturalmente nos pasaban a nosotros porque nosotros la mayoría no iban a visitar a la escuela ellos sí ellos pues muchos habían hecho el bachilleo incluso algunos estudiaban carrera había algunos que eran médicos ya estaban a punto de ser doctores y esto había mucha gente ya preparando había un cambio cultural importante pero bueno dentro de convivían ¿no? sí, sí teníamos nuestras contradicciones y nuestros enfrentamientos a veces porque primero por la edad pues nosotros teníamos una forma de ver las cosas distintas a ellos que eran más jóvenes ellos eran más impulsivos a lo menos se pensaban que se podía hacer mucho más y bueno y nosotros pensábamos que se podía hacer hasta cierto punto ¿no? en fin esto era lógico porque eran generaciones distintas además estos jóvenes en su mayoría habían nacido aquí en Cataluña o eran incluso de origen catalán la mayoría y nosotros veníamos de otros sitios con una cultura mucho porrema muy mala que no habíamos ido a la escuela y claro a lo mejor éramos mucho más brutos y más a la hora de presentar un problema ¿no? pero vaya dentro de esto la el entendimiento siempre fue bueno aprendimos mucho unos de otros ¿no? y yo creo que hicimos una gran labor lo que pudimos hacer ¿no? que duda cabe que metíamos la pata en muchas cosas porque si no hacen nada no meten la pata pero si hacen algo nosotros reivindicamos en aquellos años reivindicamos un solar que hoy han hecho una residencia de ancianos la única que han hecho en hospitales que está allí entre cáncer que hubiera casa en la avenida electricidad bueno ahora no sé si se llama avenida Cataluña aquello no sé cómo avenida electricidad pues que calle Andorra allí han hecho una residencia lleva un par de años echar aquel solar lo reivindicamos nosotros para limpiarlo le dijimos al ayuntamiento que lo limpiara no lo limpiaba y los vecinos los de la asociación de vecinos fuimos un día empezamos a limpiar y en vez de mandar el ayuntamiento una brigada para ayudarnos mandó a la policía nacional y la policía nacional cuando nos vio allí bueno que ¿y vosotros ¿qué hacéis? pero esto no es vuestro ¿no? este solar no pero esto está hecho una mierda ¿no? aquí viene toda la mierda que hay estamos limpiándolo para que al menos los que puedan jugar a la pelota los crío aquí tenía muchos problemas de insalubridad ¿no? sí porque era como un vertedero aquello y aquí y allí ¿me entiendes? y que en definitiva aquel solar para los que sirvió aparte de que es para que luego los que estaban mirando desde la barrera como lo hacíamos metieran a sus coches y aparcarlos y se reían de nosotros cuando limpiábamos el solar éramos unos gilipollas decían limpiábamos el solar pero ellos luego cuando vieron aquellos coños un solar que ya podemos meter los coches aquí y ahora han hecho la residencia esta yo creo que era muy necesario el movimiento social porque no había de nada voy a leer lo que había en una barriada como la Florida resultado de un estudio realizado en el barrio de la Florida la Florida Las Planas en el mes de abril del 74 colegios estatales 5 esto en el 74 que 4 años antes no había 5 pero bueno 5 con 55 aulas y 2.750 niños que salían aproximadamente a 50 niños justo por aulas justo que los ustedes colegios privados 15 con 104 el promedio del alumno igual 50 aproximadamente biblioteca 0 centros sociales 1 el de la Florida Cine 1 el Cine Florida Central Telefónica 0 Estafeta de Correo 0 Teatro 0 Farmacia 6 Mercado 2 Torrente Gornal y la Florida Hospitales 1 el Hospital de la Cruz Roja Zonas Deportivas 0 Zonas Verdes más 0 todavía transportes nocturnos desde las 23 a las 0 4 horas 0 no había transporte cabinas telefónicas 17 buzones de correo 9 todo esto para una población aproximada de 60.000 personas así que si ahí no había nada que pedir a ver cómo estamos ahora ahora sí que hay ahora sí que hay correos y bueno y zonas verdes lo poquillo que se han podido reivindicar tampoco se podía reivindicar muchas zonas verdes porque Hospitales perdió todo en la época del Matías España y compañía perdió la oportunidad de ser una ciudad más moderna que te encuentra calles como la calle una calle estrecha una calle hecha en los años 50 cómo podían hacer ese tipo de calle no preveían que habría coche en un futuro explícanos un poco para cenar un poco ya lo que sería su experiencia como regidor y bueno ah bueno yo sí yo fui elegido aconsejado en el 79 y fui aconsejado de distrito por el distrito de Puyacasa que es el distrito quinto de hospitales distrito municipal bueno teníamos muchas ambiciones muchas pero como dice el refrán una cosa es predicar y otra cosa es repartir trigo una cosa es desde fuera creyendo que el ayuntamiento podía hacer muchas cosas y cuando estás dentro te das cuenta que no que no es tanto lo que puede hacer ¿no? otra cosa es si lo debe hacer o no a mí me hicieron consejado de distrito yo no quería los compañeros me obligaron de alguna manera y entonces yo dedicaba media jornada al ayuntamiento que era por las tardes y por la mañana iba a trabajar a la empresa que estaba yo entonces yo lo que dejaba de cobrar en la empresa me lo pagaba el grupo porque allí el grupo del PSU cobraba en aquella época 600.000 pesetas mensuales para los 11 concejales no creo que era ninguna gran cosa pero bueno eso es lo que se cobraba entonces yo dije no yo lo que dejo de cobrar mi empresa me lo pagaba y ya está cuatro horas me dijeron ay ¿por qué no te da baja del seguro? y te digo no, no, no yo tengo tres hijos y yo no me doy de baja del seguro yo sigo en la práctica yo cobraba lo mismo pero a final de año no cobraba lo mismo cobraba menos cobraba menos porque las pagas extras en mi empresa me pagaban la mitad y el ayuntamiento no me daba ninguna paga extra o sea que ya de las tres o cuatro pagas que cobrábamos en la empresa que yo trabajaba como cobraba al año si cobraba 50 a 50.000 pelas la paga extra que era más o menos lo que cobraba al mes pues de 150 la mitad eran 75.000 pesetas ¿no? pues eso es lo que perdía así aparte de los dolores de cabeza ¿no? de cobrar no cobrar pero bueno que eso no era al fin y al cabo si yo había elegido y mi inquietud eran sociales era de conseguir que el mundo cambiara un poco mejor que fuéramos un poco más humanos y que las cosas fueran de otra manera ¿no? a nosotros esto lo expliqué en los 25 años de ayuntamientos democráticos en la Farga cuando nosotros bajábamos los de Pupilla Casa y la Florida al ayuntamiento a reclamar que íbamos en bandas más o menos nos decían los indios ya vienen los indios estos de ahí ¿qué querrán esto? ya vienen pues siempre íbamos reclamando algo para el barrio y para los barrios pues ahora resulta y se lo dije allí que el parque que hay el parque de las planas ahora hay muchos que vayan allí llevan a sus niños y sus perritos allí hace caca y lo reivindicamos nosotros para que ahora pudieran ir ellos gente que luego nos criticaban y que si éramos unos indios pues no éramos tan indios y no éramos héroes luchamos por nuestra necesidad nosotros no hacíamos nada heroico era nuestra obligación como padre claro porque yo tenía mi hijo cuando cumplió los seis años que fue en el 71 en la Florida no había escuela lo llevamos al virgen de Nuria y la la que fuera la directora que iba la mujer yo no iba porque estaba trabajando y le dijeron no no aquí no hay y miraba la lista y y todos los hijos de los comerciantes que había allí alrededor tenían los hijos metidos allí en las escuelas públicas en las poquillas que quedaban en cambio ahora cuando hay dinero ahora eso llevan a las privadas ¿no? y hubo que luchar por eso porque es que yo ya no pude ir a la escuela por falta de escuela llegas a Cataluña te encuentras en el mismo problema que no hay escuela tampoco para la gente y qué pasa pues a luchar y bueno y se consiguió claro que sí claro que se consiguió y nosotros éramos digamos los que cuando entramos los ayuntamientos lo que hicimos fue de un camino forestal hacer una carretera ¿me entiendes? aunque fuera de la misma medida pero una carretera eso es lo que pudimos hacer porque bueno el ayuntamiento estaba como estaban los ayuntamientos deudados cobraban menos impuestos que ahora pero no hacían nada ¿y cómo se salió? ¿cómo fue el proceso? bueno yo estuve cuatro años y a las segundas elecciones si fue fue más que fue en el 84 o los 80 pues de 11 concejales no sé si se aclararon tres o cuatro o cinco el PSU no sé si fueron cinco se quedó en la mitad o menos el PSU había tenido muchas muchas luchas internas hubo la división del 81 y claro partido cuando está así tan dividido y tantas luchas internas pues la gente pues tengan de votar y pasó lo que pasó que de 11 concejales se pasó a a cinco o seis y en fin y se perdón ¿tú te sentiste realizado cuando llegaste al poder? cuando llegaste al poder no a mí no me yo siempre he sido muy enemigo de estar con los altos mandos no sé por qué yo he ido de Barcelona a Sevilla en un autocar al lado del Guti que fuimos para una manifestación contra no sé qué del campo y para mí el Guti era uno más en el año no sé qué año sería el Carrillo vino a dar una conferencia a una escuela no sé si de ingeniero de económica que hay en la Diagonal por encima de la Diagonal ¿no? contra la UNRCE pero la parte de arriba y había una cantidad de militantes haciendo cola para que Carrillo le firmara el carnet del partido dándole la mano y al otro día diciendo que era Carrillo un hijo puta porque había dicho esto y eso pues yo no estaba ni le digo que era un hijo puta pero tampoco fui a que me firmara el carnet es decir yo no no a mí eso no me iba y entonces cuando a mí me hicieron concejar fue por presión de unos compañeros que a nivel del comité local del PSU o donde fuera le obligaron para que me pusiera en la lista me pusieron en el último porque pensaba que no iba a salir y mira por dónde salgo elegido y claro yo soy una persona yo no considero a la gente buena o mala en razón de su ideología porque en todas partes cuece nada y ni toda la gente que se proclama de izquierda son buena gente que no lo son y a lo mejor de derecha te pongo otra gente buena porque claro un tipo de derecha pues viene por lo que sea por defender esos intereses que lo hacen muy bien y yo para tener una idea que esto no lo he dicho nunca pero lo voy a decir ya que estoy aquí cuando el PSU se dividió entre los arganos y los euros a nosotros al PSU a los que a los que estábamos en contra de la invasión de Checolovacia cuando invadieron Praga éramos unos y había otros que estaban a favor de eso luego vino los de Afganistán y los tanques rusos ocuparon Afganistán o invadieron entonces esos que estaban por un lado a favor de un lado estaban en contra de otro y nosotros decíamos ¿cómo se puede estar a favor de la paz? aplaudiendo que los tanques rusos han invadido Afganistán y han invadido Checolovacia etcétera etcétera y yo siempre estaba al lado de lo que era lo más lo más apetecible para la humanidad en la paz y no podíamos estar entonces el PSU se partió por la mitad por la mitad y se quedó hecho si juntos éramos una mierda hablando claramente separados éramos dos mierdas y así de claro entonces yo era una forma de ser que uno me consideraba muy extremista para un lado y otro a otro hasta tal punto que cuando se dividió el partido el local de la calle Elise lo desmontaron el PSU oficial digamos los euros que decían y los alganos se quedaron con el local porque el local era de uno de los alganos euros y alganos era un insulto llamarte euro porque el eurocomunismo el eurocomunista eso y mira ahora llevarán los bolsillos llenos de euros aquello que nos criticaba ahora los euros en el bolsillo ahora no los tirará no pues yo que que incluso participé en el contrato de ese local con el salvador pastor y que era uno de los que a mí no me dijeron que desmontaban en ese local y yo no voy a decir los nombres de los que lo desmontaron pero estaban conmigo todos los días a mí no me y cuando me enteré y yo dije bueno y a mí porque al menos me lo hubieran dicho yo no hubiera ido pero vaya y desmontaron está para llevárselos cuatro libros y dos bombonas de butanos y veinte sillas o lo que había en un local de eso es decir a mí los que organizaron el desmonte eran los la florinata del PSUV de hospitales a mí no me llamaron y por el otro lado estaban los arganos que tampoco se fiaban mucho de mí porque me veían muy blando decían bueno pues vale hicimos hicimos un mito en la puerta del ayuntamiento ya siendo concejal te voy a contar porque ahora tú qué nervioso estábamos y me ponen a mí bueno va carajo tú hablas que no sé qué claro yo y se me ocurrió que había que acabar con la corrupción del ayuntamiento y entonces los trabajadores del ayuntamiento se sintieron ofendidos claro no me supe explicar yo yo dije que había que acabar con la corrupción yo no dije que los funcionarios fueran corruptos sino que había que acabar con el sistema antiguo del franquismo y de esa corrupción de la parentela de tanto de esto pero cuando estaba allí hablando yo por un balcón por arriba por detrás en la plaza del ayuntamiento uno sacó un jamón y hace así tú no lo viste eso sacaba un jamón no sé qué que quería decir con el amor seguramente porque allí todos los que vivían un poco de derecha eran pero vale de río porque a lo mejor me expresé muy mal y bueno y ya te digo yo no tenía aspiraciones a ser aconsejada a mí no me gustaba yo yo prefiero hacer las cosas antes de mandarlas hacer yo soy así yo no y y bueno pero fue una experiencia buena ¿no? porque te das cuenta de por ejemplo la gente decía bueno porque el ayuntamiento puede llegar y decirle a un tío que tiene una fábrica y venga que me quedo con la fábrica y usted a la calle usted qué y un solar no se puede expropiar un solar tarda 10 años en expropiarse aparte de pagarlo no es tan fácil el ayuntamiento no tiene tantas atribuciones los ayuntamientos franquistas sí ordenaban y mandaban pero porque se salían de la regla pero la regla no era esa al menos los de ahora y claro la gente confundía la velocidad con el tocino nuestra gente ¿eh? no lo no ¿tú crees que Jesús cometió un error y es ir todos al ayuntamiento y dejar el movimiento popular claro que sí pero bueno es que en el en el país de los ciegos el tuerto es el rey ¿no? esto pasaba esto pasa en los partidos de izquierda y en los que no de izquierda también pero bueno de izquierda más al ayuntamiento tenía que mandar a los más preparados aunque políticamente yo tenía las cosas muy claras pero yo no podía desarrollar mi forma de ser porque no estaba preparado culturalmente para desarrollarlo políticamente yo sabía lo que quería pero a ver ¿cómo lo expreso esto? yo y ese es un problema con el que se encuentran los partidos de izquierda cuando y claro ¿qué pasó? que la gente que más o menos nos atacamos en el movimiento social es lo que se trasladaron y quedaron los movimientos vecinales las asociaciones se quedaron vacías de gente eso por un lado por otro lado la gente se pensaba que al ser ayuntamientos de izquierda ya estaban todos los problemas resueltos o que ya no había que luchar mentira el hombre tiene que luchar esté en el gobierno quien estés sea de izquierda o sea de derecha por muy de izquierda que sea también meten la pata y también se amordan a los sillones y se olvidan de los de abajo por lo tanto el hombre tiene que seguir luchando si no todavía todavía estaríamos en la edad de piedra y y esto es lo que bueno yo veo que los pueblos parece ser que los que tienen medios hoy para 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 educar a la gente que hay medios como es la televisión hoy pero no no se educa al pueblo no no conviene educar al pueblo a nadie le conviene que el pueblo sepa y que el pueblo sepa lo que se porque ya lo decía el Che en la película lo resuelve a los analfabetos se les engaña más rápidamente aunque tengan buenos sentimientos y se pero se les engaña y si tienen hambre pues más fácil todavía de engañarlo porque el hombre mientras ya lo decía Lenin la revolución ¿dónde acaba? dice en la primera panadería que te encuentres claro un muerto de hambre ¿qué va a pensar? en lo físico no piensa en llenar el estómago eso es lo primero y cuando tenga el estómago lleno un día otro día entonces pensará en la cultura y en la escuela y aprender y todo eso pero si tiene hambre nada más piensa en comer y eso lo vemos esas pobre gente que vienen las pateras y todo eso ¿qué pasa en África? y pues te aseguro que muchos de esos de las pateras han pasado menos hambre que yo ¿ya? algunos porque nosotros sí que pasamos hambre pero hambre ¿no crees que la gente la gente que pasaba el hambre entonces también iba más allá sí, no a pesar de eso un clima de queremos libertad no solamente comer sino libertad bueno, claro socialmente la gente que que tiene su forma de pensar más en la libertad y en lo que es la dignidad del hombre se olvida más de comer o sea sí que cuando tiene hambre pero que le preocupa menos acabando ¿no crees que crees que la libertad la democracia en ese país ha venido por la gracia de por la muerte de Franco y la intervención del rey? no o todo lo demás no es muy importante no señor el pueblo una parte del pueblo no todo el pueblo ojo y no todos los partidos o algunos partidos fueron los que empujaron al tren de la historia para que caminara lo que pasa que cuando se puso en marcha a eso que empujaba los ponieron en el último vagón y el maquinista y el que echaba el calvón y hacía mandar la máquina el rey el Suárez y los demás y eso no ha pasado solamente en España eso ha pasado en todas si lees la historia de la revolución mexicana es para caerte de espaldas